Misterio de Fe Católico Esto es lo que creemos Esto es lo que celebramos Y esto es lo que vivimos Misterio de Fe Comenzamos Permítanme gritarlo ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Misterio de Fe Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María Les saludo y doy gracias a Dios Que me permite nuevamente compartir con todos ustedes este espacio, este día Hoy martes 6 de octubre Y bueno pues hacemos la lección divina Que es la lectura creyente de la palabra de Dios Bajo la acción del Espíritu Santo Para encontrarnos con Dios Y dejarnos transformar por Él La lección divina Que es la forma de acercarnos De una manera muy hermosa A la palabra Tiene sus pasos Invocación al Espíritu Santo Lectura del texto Meditación Oración Contemplación y compromiso La invocación al Espíritu Santo Pues es un estado de vida En donde pues tenemos que dejarnos diar De hecho la lección divina de la hora pasada Que nos sale por la radio Saludo a todos mis hermanos que se incorporan en la radio Le hicimos de la primera lectura Desde Pablo a los Galatas Y sacamos esa deducción O esa reflexión Aprender a dejarnos guiar En ese llamado que Dios hace A nuestra vida A cada uno de nosotros Y es precisamente a través del Espíritu Santo Por eso es un estado de vida No puedo ser Decirle al Señor Dime que quieres que hagan esto Pero yo hago todo lo que quiero en lo demás No funciona Es siempre una actitud De vida De escucha Y de vocación De escuchar y hacer el llamado Contestar al llamado Que Dios hace con nosotros Bueno Y en esta situación De la invocación Bueno Tiene sus pasos No me meto ahorita en ellos Porque No nos alcanza Pero lo resumo En decirles Que Él es el conductor Designado El Espíritu Santo Es dejarlo Guiar siempre Y cada vez que hacemos algo Es un estado de vida Incluso en la mañana Cuando nos levantamos Cederle el volante Las actividades Cederle el volante Para que sea Porque instintivamente Nosotros Hacemos lo que queremos Y no siempre es lo mejor Segundo paso Ya es Lo que entramos de materia Que sería La lectura del texto Contestando la pregunta ¿Qué dice el texto? Y Vemos el texto En el contexto Pues Vamos a ver El texto del Evangelio Del día de hoy Tratando de contestar La pregunta ¿Qué dice el texto? O sea Hay que entender primero Para poder después Meditar Nuestro texto Está tomado De San Lucas Es el Evangelio De hoy Capítulo 10 Versos 38 Al 42 Lucas 10 38 Al 42 Y lo leo Primero De El Misal Después Que es como lo van a oír Ustedes en Misa Y después lo vuelvo a leer Pero de la Biblia De Jerusalén Dice así En aquel tiempo En aquel tiempo Entró Jesús En un poblado Y una mujer Llamada Marta Lo recibió en su casa Ella tenía una hermana Llamada María La cual se sentó A los pies de Jesús Y se puso A escuchar su palabra Marta Entre tanto Se afanaba En diversos quehaceres Hasta que acercándose A Jesús Le dijo Señor No te has dado cuenta De que mi hermana Me ha dejado sola Con todo el quehacer Dile que me ayude El Señor Le respondió Marta Marta Muchas cosas Te preocupan Y te inquietan Siendo así Que una sola Es necesaria María escogió La mejor parte Y nadie Se la quitara Este es Nuestro texto De estudio De San Lucas Capítulo 10 Versículo 38 Al 42 ¿Sí? Entonces Vamos ahora A leerlo Es muy corto El Evangelio Pero con una riqueza Muy, muy grande Vemos aquí Ahí aparece en pantalla Nuestro texto De Lucas 10 38 Al 42 Ok Como son copias Ahí se ve Que está borradito Pero luego Vemos cuáles son Las citas Que están al margen Vámonos Directamente A nuestro texto Yendo ellos De camino Entró en un pueblo Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Tenía ella A ver Es de qué versículo 38 Déjeme checo Sí, verdad 38 Ok Tenía ella Tenía una hermana Llamada María Que sentada A los pies del Señor Escuchaba su palabra Mientras Marta Estaba atareada En muchos quehaceres Acercándose pues Dijo Señor No te importa Que mi hermana Me deje sola En el trabajo Dile pues Que me ayude Le respondió el Señor Marta Marta Te preocupas Y te agitas Por muchas cosas Y hay necesidad De pocas O mejor De una sola María He elegido La parte buena Que no se le Que no le será Quitada Muy bien Ya tenemos Nuestro texto Ahora ¿Qué sigue? Hay que ver El texto En el contexto Porque muchas veces Nos ayuda A entender mejor Y o También Pues ver Si hay alguna Enseñanza O una continuidad De lo que Es nuestro texto De estudio Con lo que se encuentra Antes Con lo que se encuentra Después de nuestro texto ¿Qué tenemos que ver? Si hay continuidad De tiempo De lugar De personas Y de temática O sea La temática Es la misma O cambia Entonces Anteriormente Tenemos Que Vamos a ubicar Todo el capítulo El capítulo 10 Nos ubica Primero Que Jesús envía Sus apóstoles De Setenta y dos Disípulos Perdón De dos en dos Los envía De dos en dos Setenta y dos Disípulos Y los envía Con poder Después regresan Los apóstoles Muy emocionados De todo lo que Ha hecho Dios A través de ellos Que hasta los demonios Se les someten En su nombre Y luego Jesús empieza A hablar Del gozo De la revelación A los Pequeños A los A los pequeños A los sencillos A los que Él les ha revelado Y luego El privilegio De los discípulos Porque son dichosos Lo que han visto El gran mandamiento Y después Entra con la parábola Una parábola Del buen Samaritano Que es la que voy a leer Versículo Veintinueve En adelante Y vamos a ver Si hay continuidad De tiempo Del lugar De temática Y de personajes Pero él Queriendo Justificarse Dijo A Jesús Y quién Bueno Déjenme leerles Desde el Veinticinco Se levantó Un legista Y dijo Para ponerle a prueba Maestro ¿Qué he de hacer Para tener en herencia A la vida eterna? Él les dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Le dijo entonces Bien has respondido Haz eso Y vivirás Pero él Queriendo justificarse Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre De Jerusalén a Jericó Y cayó en manos De salteadores Que después de despojarle Y golpearle Se fueron dejándole Medio muerto Casualmente Bajaba por aquel camino Un sacerdote Y al verle Dio un rodeo De igual modo Un levita Que pasaba por aquel sitio Le vio Y dio un rodeo Pero un samaritano Que iba de camino Llegó junto a él Y al verle Tuvo compasión Y acercándose Vendó sus heridas Echando a ellas Aceite y vino Y montándole Sobre su propia cabalgadura Le llevó a una posada Y cuidó de él Al día siguiente Sacando dos denarios Se los dio al posadero Y dijo Cuida de él Y si gastas Algo más Te lo pagaré Cuando vuelva ¿Quién de estos Tres Te parece Que fue prójimo Del que cayó En manos De los salteadores? Él dijo El que practicó La misericordia Con él Dijo Jesús Vete y haz tú lo mismo Yendo ellos De camino Entonces Vemos ya Nuestro texto estudio ¿Qué vemos? Primera No hay continuidad De tiempo Ni de lugar Está Jesús Recibiendo a los apóstoles Y les da una serie De enseñanzas Y también están Otras personas El legista Que se para Y se justifica Y entonces Jesús les da Esta parábola Y después Van caminando Entonces no hay Continua de tiempo Ni de lugar Personajes Ya no están Los legistas Ya no está El pueblo Sino que ellos Van caminando ¿A quiénes son ellos? Los discípulos Los discípulos Y entran a un lugar Un pueblo No dicen Donde más Entra un pueblo Y aparecen Personajes nuevos Marta y María Pero Aquí no están Diciendo que Hayan entrado Todos los discípulos Nada más entró Jesús O al menos Entonces es Lo que se da a entender Y No hay continuidad De personajes Son personajes nuevos Jesús es el que siempre está ¿No? Pero Normalmente Pero La temática Pues ya es diferente Aparentemente Pero Es una cuestión De Si debe o no debe De hacer que hacer O no debe Debe De estar a los pies de Jesús Una situación interesante Vamos a leer nuevamente Nuestro texto de estudio Dice Yendo ellos De camino Entró en un pueblo Y una mujer Llamada Marta Le recibió en su casa Tenía ella Una hermana Llamada María Que sentada A los pies del Señor Escuchaba su palabra Mientras Marta De personas Y de temática Muy bien Y dice Y dice el versículo Uno del capítulo Once Y sucediendo Y sucedió Que estando él Orando En cierto lugar Cuando terminó Le dijo Uno de sus discípulos Señor enséñanos A orar Como enseñó Juan a sus discípulos Él les dijo Cuando oréis Digan Padre santificado Sea tu nombre Venga tu reino Danos cada día Nuestro pan cotidiano Perdónanos Nuestros pecados Porque también Nosotros Perdonamos a todo El que nos debe Y no nos dejes Caer en tentación Si se dan cuenta No hay continuidad De tiempo Cambia completamente El tiempo Y el lugar Porque Y sucedió Que estando él En cierto lugar Se puso en oración No estaba en oración Y terminó de orar Ya no está Marta Ya no está María Ahora aparecen Nuevamente los discípulos Y la temática Que aquí es La oración ¿Sí? Entonces Nos damos cuenta Dónde está ubicado Nuestro texto El texto El texto En el contexto Para no sacarlo De ahí Y darle interpretaciones Medio raras Ok ¿Qué sigue? Vamos ahora Versículo por versículo A ver si hay Algún asterisco Un asterisco Es un indicador De una nota Al pie de página Déjenme explicarles algo Las notas Al pie de página Como las citas bíblicas Que se encuentran En la Biblia de Jerusalén A los márgenes No es de los textos Originales Esto lo pusieron Los traductores Los que hicieron La traducción De los textos Originales A esta lengua Que es el español La tradujeron Y entonces Las notas Al pie de página Junto con las citas bíblicas A los márgenes Es para tratar De entender mejor Nuestro texto ¿Qué quiere decir? Esto se le llama El aparato crítico No siempre es muy bueno No siempre es muy claro Y a veces pues Pueden dar los datos Históricos Datos gramaticales Datos científicos O datos Este Teológicos O espirituales No sé Que a veces Nos ayuda a entender Otras veces Nos confunde Porque son demasiado Científicas Y como que a veces No entendemos Pero Nos puede ayudar Y así Las citas bíblicas A los márgenes A veces nos habla De pasajes Con cierta temática Que pueden ayudarnos A entender mejor Nuestro texto Vamos entonces Versículo por versículo Y tiene una pericopa Marta y María Esta pericopa Que son estas letras negras Como títulos Que ponen los traductores Tampoco los Los autores sagrados Pusieron títulos A los capítulos O a los versículos No Esto lo ponen los traductores Para ayudarnos Vamos a ubicar Una temática específica En cierto espacio En cierto momento Y es Obviamente Nuestro texto Está dentro De esta pericopa Pericopa Marta María O sea Un título Que nos habla De un cierto número De versículos Con una temática específica Y en esto Bueno Pues es estos dos personajes Que salen a escena Y tiene el asterisco Como no tiene Número De ¿Cómo se llama? De versículo Siempre que tienen Una perícopa Con un asterisco Siempre van a encontrar La nota al pie de página Como el versículo Sin número O sin letra El versículo Así nada más Que se encuentra Abajo Que se encuentra Abajo En este caso El 38 Entonces Nos vamos a ver El 1038 Aquí está En pantalla Encontramos A ambas Hermanas Con los mismos Rasgos De carácter En el relato De la resurrección De Lázaro De Juan 11 1 44 Entonces Ya nos está Haciendo una referencia Que Tienen Las mismas Características Estos dos Personajes Con el relato De la Resurrección De Lázaro Serán los mismos La tradición Nos dice que sí Que probablemente Sean las mismas Marta y María Que aparecen En el relato De la resurrección De Lázaro Aunque Pues Ha habido Quien dice que no Pero Tienen las mismas Características Una más Espiritual Y otra más Práctica Más aventada Ok Ya nos ayuda A entender mejor A qué Es lo que está Diciendo Nuestro texto Y nos ayuda A entender Los personajes Versículo 38 Yendo ellos De camino Entró en un pueblo Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa No hay asterisco Versículo 39 Tenía ella Una hermana Llamada María Que sentada A los pies Del Señor Escuchaba Su palabra Versículo 40 Mientras Marta Estaba atareada En muchos Quehaceres Acercándose Pues dijo Señor No te importa Que mi hermana Me deje sola En el trabajo Dile pues Que me ayude Y versículo 40 No tiene asterisco Versículo 41 Le respondió El Señor Marta Marta Te preocupas Si te agitas Por muchas cosas No tiene asterisco Versículo 42 Y hay necesidad De pocas O mejor De una sola María ha elegido La parte buena Que no le será quitada Y aquí vemos Un asterisco En la palabra De una sola Que está en el versículo 42 Entonces nos vamos Hasta abajo Y vemos El versículo La nota al pie De página Del versículo 42 Que es lo que nos dice Variación VAR Es una abreviación Para la palabra Variación O sea Cómo se puede escribir O cómo se puede entender Y hay una necesidad De una sola cosa O Y hay necesidad De pocas cosas Lecturas que mutilan El texto Y alteran el sentido Jesús pasa De la perspectiva De la comida Hay necesidad De pocas A la de única Necesaria Si O sea Las lecturas Que nos presenta Aquí la nota Al pie de página Dice que Es como si mutilaran El texto Y se altera El sentido Porque Jesús Pasa de la perspectiva De las cosas Que hay necesidad De pocas Pero única O una sola Es la necesaria Y ya Entendemos mejor Nuestro texto De estudio Ok ¿Qué sigue? Todavía estamos Tratando de contestar ¿Qué dice el texto? Para esto Pues hay que entender Y a lo mejor Pues hay pasajes Que no nos quedan Muy claros O personajes O situaciones Que no Todavía No hemos entendido Y entonces Vamos A las Citas bíblicas Que aparecen A los márgenes Ahí se los voy a poner En la Biblia Como están borrosos Tenemos ahí Estas citas bíblicas Si quieren irlas Anotando Para que Las busquen Con mayor Fluidez Después de la pausa Y Ya las tengan Ustedes Como se llama Señalizadas Con un Separador Con un pedacito De papel Y rápidamente Ustedes puedan Buscarlas O Lerlas Conmigo En el En el En el estudio Sale La primera De ellas Es 835 Y tiene un signo De más Primer punto Cuando Aparece solamente Números Del capítulo Y del versículo Y no tienen Letras anteriores Como las otras Significa Que se está Refiriendo Al mismo libro En el que estamos En este caso De Lucas Vamos a buscar A Lucas 835 Y vamos a buscar Si tiene asteriscos Y la anota Al pie de página La segunda Cita bíblica Es Primera Corintios 735 Primera Corintios 735 La segunda Cita bíblica Es 8.3 Nuevamente No tiene La indicación De que el libro Es Entonces Nos está Refiriendo A Lucas 8.3 La siguiente Cita bíblica Es Mateo 6.13 Mateo 6 No 6.33 Ya no veo 6.33 Mateo 6.33 Es La cita Mateo 6.33 Perdón Estoy medio Segatón Y la siguiente Cita es Juan 6.27 Para mis hermanos En radio Voy a repetirlas Es Lucas 8.35 8.35 Y un signo De más Primera Corintios Primera de Corintios Capítulo 7 Versículo 35 Luego otra vez Lucas Capítulo 8 Versículo 3 Y luego tenemos Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Y Juan Capítulo 6 Versículo 27 ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos nuevamente Leyendo Versículo Versículo Y a la altura Donde se encuentra La cita bíblica Que se hace referencia Pues vemos el versículo Y nos vamos luego A la cita bíblica Para ver Qué es lo que se está Refiriendo A veces se está hablando De la misma temática O La explicación A lo mejor De otra manera Del mismo pasaje O la misma idea Hay una frase Que dice La Biblia Explica la Biblia La Biblia Explica la Biblia Quiere decir que a veces Pues leyendo Esos pasajes Pues nos ayuda A entender mejor El texto Tratando de contestar La pregunta Que dice el texto Entonces Si nos vamos A nuestro primer texto Ah bueno Vámonos versículo Por versículo Vamos al versículo 38 De nuestro texto Dice Yendo ellos De camino Entró en un pueblo Y una mujer Llamada Marta Le recibió en su casa Aquí no tenemos Cita bíblica Al margen Versículo 39 Tenía ella Una hermana Llamada María Que sentada A los pies del Señor Escuchaba Su palabra Escuchaba Su palabra Y aquí nos manda A Hechos Digo Lucas 8 35 Rápidamente 8 8 35 Y tiene Un Asterisco Entonces Vamos A leer Nuestro texto Que aparece ahí En pantalla 8 35 Y acabamos de leer El versículo 39 De nuestro texto Estudio Que dice así Ahí así aparece En pantalla Dice Tenía ella Una hermana Llamada María Que sentada A los pies Del Señor Escuchaba Su palabra Y luego Tiene una cita Al margen Que es Lucas 8 35 Que también Ahí vamos A leer Es El 8 35 Ahí aparece En la Biblia Ahí está 8 35 Si Aquí está Dice Salieron pues A ver lo que había ocurrido Y llegando donde Jesús Se encontraron al hombre Del que habían salido Los demonios Sentados Sentado Vestido En su sano juicio A los pies de Jesús Y se llenaron De temor Entonces Si se dan cuenta Hay una expresión Que es parecida Que se llama A los pies de Jesús María Está a los pies de Jesús Y este endemoniado Que acaba de ser Expulsado El demonio Está también A los pies de Jesús Estamos aquí Eso es Entonces Tiene el asterisco A los pies de Jesús Vámonos La nota Al pie de página De 8 35 843 Está acá 835 Debe estar por aquí 832 Oye No está Ay es que es hasta abajo ¿Dónde estoy? Le decía yo No está 8 Con razón Un error Perdón Ahí está 835 Dice En la actitud De un discípulo Óiganlo bien Estar a los pies De Jesús Nos dice El traductor Que es Actitud De un discípulo Y nos manda También a 838 Y ver 1039 Y hechos 223 Rasgo Añadido Por locas O sea Es una actitud De discípulo Una actitud De estar A los pies De Jesús Este Del 835 Nos manda Al 838 Y 1039 Entonces El 1039 Es nuestro texto Estudio Pero vamos a ver El 838 Sale Ahí aparece Déjenme verlo Aquí Dice El hombre De quien habían salido Los demonios Le pedía estar Con él Pero les pidió Diciendo Vuelve a tu casa Y cuenta todo Lo que Dios Ha hecho Contigo O sea Le pidió estar Con él Quiere decir Ser su Discípulo Él tomó La actitud De discípulo Pero el Señor Le dice Vete a tu casa Y cuéntalo Aquí vemos También una cuestión De que no todos Los que quieran Van a hacerlo Perdón No todos Los que quieran Van a ser discípulos Y No solamente Es querer Sino que ser Llamado Es muy importante Ok Luego nos damos A nuestra Siguiente cita Ahí aparece En sus pantallas Porque está borrado En nuestro texto Ahí es Primera Corintios Siete treinta y cinco Y se refiere Al versículo cuarenta Dice así Mientras Marta estaba Tareada En muchos quehaceres Al fin se paró Y dijo Señor No te importa Que mi hermana Me deje sola En el trabajo Dile Pues Que me ayude Versículo cuarenta Y nos manda A Primera Corintios Siete treinta y cinco Entonces Vamos a buscar Primera Corintios Siete treinta y cinco Recuerden Estamos tratando De entender Que dice el texto Y ahí aparece En pantalla Siete treinta y cinco Os digo esto Para que Para vuestro bien No para tenderos Un lazo Sino para moverlos A lo más digno Y al trato Hacido Con el Señor Sin distracciones Se fijan Como si nos ayuda A entender mejor Nuestro texto Pablo aquí está Haciendo referencia A una actitud De decirles esto O sea Lo que se está Refiriendo Pablo Para que Tengamos Un trato Directo Con Jesús Sin distracciones Sin distracciones Cuando decimos Distracciones Quiere decir Algo que tenga prioridad Antes Que escuchar Lo que Dios quiere Que yo haga Es como cuando Te pones a hacer algo Y la persona Con la que estás Sabe cómo hacerlo Y te quiere decir Pero tú dices No, no, yo, yo Y terminas haciéndolo mal O un ejemplo Que a mí me pasó Hace algunos años Ya muchos Estaba armando yo Un mueble De esos Pre Hechos Que nada más es Y bien Bien así Bien pagado De mí mismo No leí Los El instructivo Porque estaba muy fácil A con B B con C Y ya lo terminé Y me terminé Y lo puse mal Porque no No leí El instructivo Pero yo En esa soberbia Pues me distraje No fui humilde No leí Y no escuché El instructivo Bueno De alguna manera Pablo nos dice Es que no quiero Que se distraigan No quiero Que se distraigan Vamos a volver A leer ese pasaje Y se me hizo Muy interesante Dice Os digo esto Para vuestro bien No para tenderos Un lazo Sino para Moveros A lo más digno Y al trato Ha sido Con el Señor Sin distracciones O sea Es una cuestión Que fácilmente Y a veces Nos enojamos Por las distracciones Una cosa Es que te distraigas Porque la loca De la casa No te ayuda Y es la mente Y no me estoy refiriendo A la suegra O a tu esposa O a ti Me estoy refiriendo A la mente Es que estoy rezando Y me distraigo Bueno No es una cosa Que tú buscas O no es una cosa Que tú estás posponiendo Es una cosa Que nos pasa a todos A pesar de esta distracción Vuelve y concéntrate Y vuelve a distraer Otra vez A diferencia De esta distracción Que esa sí es grave Voy a rezar Pero primero voy a ver la tele Voy a rezar Pero primero voy a salir Ya después Al rato rezo Después voy a misa O sea Te distraes O Simplemente Y es ya todavía Más grave No te confiesas Sino hasta después Dices No mejor Me confieso O Haces las cosas Y ni siquiera Buscas La escucha de Dios Que es lo que Dios quiere Que es lo que Dios te pregunta Y te distraes Y haces tu voluntad Es una enseñanza Muy interesante Ok Si se dan cuenta Nos ayuda a entender Mejor nuestro texto Versículo Cuarenta y uno Ah perdón Dice Señor no te importa Que mi hermana Me deje sola en el trabajo Y ahí tiene Otra Déjeme Volverlo a poner Nuestro texto Ahí aparece En pantalla Estamos En Primera Corintios 8 de 35 Y hasta abajo Bueno no hasta abajo Dice Señor no te importa Que mi hermana Me deje sola en el trabajo Dile que me ayude Y nos está mandando A Lucas 8 3 Entonces Nos damos rápidamente A Lucas 8 3 Ahí aparece en pantalla Lucas 8 3 Dice Juana mujer de Cusa Un administrador De Herodes Susana y otras muchas Que le servían Con sus bienes Que le servían Con sus bienes Si Ok Aquí vemos Una situación Una cosa es Lo que tenemos Y otra cosa es Lo que hacemos Con él Lo que tenemos Y esos bienes Aquí Bueno pues Lo está utilizando Para servir a Dios Y Obviamente aquí Marta puede decir Bueno es que estoy Preparando la comida Para Jesús Para Jesús Pero Aún esos bienes De nada sirven Ponerlos Al servicio De Dios Si primero no escucho Su palabra Bueno ya estoy Metiéndome en Meditación Pero bueno Esto nos refiere Versículo 41 Le respondió El señor Marta, Marta Te preocupas Si te agitas Por muchas cosas No tienen Cita bíblica Al margen Y el versículo 42 Dice Y hay necesidad De pocas O mejor De una sola María ha elegido La parte buena Que no le será quitada Y tenemos Dos citas bíblicas La primera es Mateo 6.33 Mateo Vamos a buscar Mateo 6 6.33 6.33 Dice Aquí Ahí aparece Dice Buscad primero El reino de Dios Ay, ay, ay Y su justicia Y todas esas cosas Se os darán Por añadidura Creo que está Bastante claro O sea En cuanto a que Buscamos Más la añadidura Y menos las cosas De Dios Vamos a ver Incluso Este ¿Cuál dijimos que es? Mateo 6.33 Vamos a leer Un poquito más Desde el 25 Porque es un abandono En la providencia De Dios Ahí aparece En sus pantallas Para ubicar mejor Porque es muy interesante Dice Por eso os digo No andéis preocupados Por vuestra vida Que comeréis Ni por vuestro cuerpo Con que os vestiréis No vale más La vida Que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves Del cielo No siembran Ni cosechan Ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis Vosotros Más que ellas Por lo demás ¿Quién de vosotros Puede Por más que se preocupe Añadir Un solo codo A la medida De su vida Y del vestido ¿Por qué preocuparos Observar los lirios Del campo Como crecen No se fatigan Ni hilan Pero yo os digo Que ni Salomón En toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Pues si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana Es hecha al horno Dios así la viste No hará mucho más Con vosotros Hombres de poca fe No andéis pues Preocupados Diciendo que vamos A comer Que vamos a beber Con que vamos A vestirnos Que por todas Estas cosas Se afanan Los gentiles Pues ya sabe Vuestro Padre Celestial Que tenéis Necesidad De todo esto Buscad Primero El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Se os dará Por añadiduras Voy a seguir Un poquito Así que no os Preocupéis Del mañana El mañana El mañana Se preocupará De sí mismo Cada quien Tiene Cada día Tiene bastante Con su propio mal Wow Cachetado con guante blanco Para todos aquellos Que viven Y si El bien El fin del mundo Y que si Aprende a vivir El ahorita A que estás pensando En todo eso Si hay que estar Preparados Haciendo lo que tengo que hacer Y la mejor preparación Es La escucha Si aprendo a hacer Lo que Dios Me pide ahorita Sabré escuchar Lo que Dios Me pedirá En el momento En que está pasando Y desde antes Pero es La escucha La mejor parte Es la escucha De todo Y luego El otro Versículo El otro capítulo Es Juan 6 27 Vamos a buscar El evangelio De San Juan Todavía estamos Tratando de entender Que dice el texto Que dice Nuestro texto De estudio Dice Aquí Juan 6 27 Dice Así Obrad No por el alimento Perecedero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El que os dará El hijo del hombre Porque a este Es el quien El padre Dios Ha marcado Con su sello O sea Obrad ¿Qué quiere decir Esto? No quiere decir Que no debas de trabajar Si Trabaja Lo que haces En tu llamado Esposo Esposa Casado Soltero Con hijos Sin hijos Hombre Mujer Sano Enfermo Lo que Siempre es Todo lo que hago Lo hago Para que Es buscando Buscando La vida eterna Buscando Alimentarme de Dios Ese es el alimento No perecedero No quiere decir Que voy a dejar de comer Hay gente que Ha ayunado Y ha ayunado Por mucho tiempo Y se ha alimentado Solamente de la pura Eucaristía Dios no te está Pidiendo eso Al menos no ahorita Quien sabe más adelante Pero Trabajar y buscar Siempre El alimento De la vida eterna De la voluntad de Dios De la Eucaristía Y todo esto Que tú estás teniendo Que tú estás haciendo Está enfocado en eso Y cuando no lo tenemos Pues No sabemos elegir La mejor parte Hasta aquí Sería ¿Qué dice el texto? Ya me metí un poquito Con la meditación Siguiente paso Es la meditación ¿Qué me dice a mí El texto? O sea Desde la realidad Que yo tengo Desde la situación Que estoy viviendo La postura Que estoy Teniendo en mi vida Los problemas Las situaciones Buenas y malas En mi vida Es ver ¿Qué es lo que me está Diciendo a mí? La meditación Obviamente Aquí pudiéramos Cada uno A lo mejor Un pasaje De lo que leímos O de las citas bíblicas Que nos llamaba A mí me llamó Mucho la atención Y quiero volvérselas a leer Lo que decía Pablo En primera corintios Siete treinta y cinco Se me hizo Así como que Muy claro Primera corintios Siete treinta y cinco Primera corintios Siete treinta y cinco Que decía Os digo esto Para vuestro bien No para tenderos Un lazo Sino para moveros A lo más digno Y al trato Asiduo con el Señor Sin distracciones Aquí Pablo está hablando De varios puntos Entre ellos El matrimonio Y la virginidad Y Pablo Hace una apología Diciendo Pues El que no está casado Que no se case Y si ya estás casado Pues ahí Échale ganas Y no les dice esto Con ninguna otra finalidad Para Sino que Verdaderamente Estén Trabajando en el Señor Claro El casado Pues ahorita platicaba Con Beto De su esposa Que dice Yo no sé cómo le hace Padre Dice Los niños La casa La escuela Ahorita con los niños Y luego ya tiene tiempo Para atender a la abuela Y luego esto Y luego llego yo Y me atiende O sea Dices Son muchas distracciones Distracciones No quiere decir Que sean Algo que sea malo El problema es Cuando eso tiene prioridad Por Sobre estar A los pies de Jesús El maestro El que te enseña El que te guía El que te alimenta Eso es uno De los elementos Importantes Y que Muchas veces Incluso Mucha gente Cuando hace oración O cuando platican Con nosotros Nos dice Es que ya le pedí a Dios Porque mi esposo Cambie Ya le pedí a Dios Y Que es el reclamo Decir Señor Pero por qué Permites que mi esposo Haga Entonces a veces Nos distraemos No solamente En cosas buenas Que no es que sean malas Como hacer el quehacer Pero también nos distraemos En cosas malas Y Señor Pero por qué No haces nada Por qué no le dices Fíjense Ese reclamo De Marta Al Señor Dice No te importa Y yo creo que Es un reclamo Que todos hacemos No te importa Lo que yo padezco Señor No te importa Que mi esposo No te importa Mi enfermedad Por qué no dices Por qué no me curas Y entonces El Señor nos dice Oye Muchas cosas te preocupan Muchas cosas Entre esas ellas Tanto te preocupan Que te has olvidado De escucharme Que es lo que quiero Que hagas Desde esa realidad Que es lo que quiero Que hagas Desde esa situación Que tú estás viviendo Que sería Pues esa parte Muy importante Que no debemos De perder No debemos Nunca de perder Si escogemos Estar viendo Lo que me hacen Si escogemos Estar viendo Lo que no hacen Si escogemos Viendo Como Entre comillas Dios No dice nada Y no cambia nada Obviamente Repito Aquí es una situación De algo bueno Pero también nosotros Nos distraemos Con lo malo Tanto Que dejamos de oír La parte más importante Y dice Jesús Ella escogió Ella escogió la mejor parte Y nadie se la quitará ¿Por qué? Porque es la palabra De Dios Es el alimento Es la escucha Es la obediencia Y es estar Como discípulo Estando a los pies De reserva Y vives con ese miedo Y con todo eso No estoy diciendo Que no se debe hacer O que si se debe hacer Lo que estoy diciendo Es que nos distraemos Y no escuchamos No escuchamos Y que a veces Pues obviamente Tampoco nosotros Estamos preparados Para escoger La mejor parte Porque no lo hacemos En lo cotidiano No lo hacemos En nuestra vida diaria Y viene un problema O viene una ocupación Muy importante Es que padre No fui a misa Porque llegaron Los vecinos Llegaron mis familiares Y como les iba a decir Estás escogiendo Te estás preocupando Por muchas cosas Algunas de ellas Son necesarias El comer Pero otras Lo único que están haciendo Es distraerte De estar Al escuchar De tu señor Entonces Veamos aquí Esta meditación Como No solamente Las cosas buenas Me distraen Sino también Las cosas malas Todas estas situaciones Ok Esta sería Una posible meditación Ahí ya cada quien Un pasaje Un personaje Una lectura Que le llame más La atención O que le haya dicho Algo En su corazón Y entonces Meditar Recuerden que meditar Es rumiar Los rumiantes Comen Mastican Se lo tragan Lo digieren un poquito Lo vuelven Perdón Lo vuelven a sacar Lo vuelven a sacar Y este Y Y Y Lo vuelven a masticar La meditación Es precisamente Señor Que quieres Que me dijiste Y estar meditando Todos meditamos Meditamos De repente La película que vimos Estamos pensando en ella Meditamos en lo que me dijeron Lo que no me dijeron Lo que me pasó Lo que no me pasó Y estamos ahí Dándole vueltas Y vueltas Que mejor Escoger la mejor parte Para que me voy a alimentar Para que voy a meditar Porquerías O cosas que no me nutren Y no escogiendo La mejor parte Que es La meditación De la palabra de Dios O la voluntad de Dios Siguiente paso La oración Que me hace decir A mi el texto Bueno A lo mejor Pensar un poquito más Con que facilidad Me distraigo Y repito No me refiero A la oración Que muchos dicen Que estoy orando Y me distraigo Eso a todos nos pasa Me estoy refiriendo A posponer la escucha A posponer la oración A posponer la confesión A posponer la caridad A posponer la idamisa Posponerlo Porque Hay otras prioridades Y no estás escogiendo La mejor parte O sea Que te hace decir El texto La oración Y la contemplación Ver el contexto En el texto O sea Ver el contexto De toda la voluntad de Dios Y si yo entro No entro Dentro de esa Voluntad de Dios Y por último El compromiso ¿A qué? ¿Qué pasos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me voy a comprometer? ¿De qué manera Me comprometo A lo que ahora El Señor Me está pidiendo Me está invitando? Muy bien Con esto Terminaremos Nuestra lección Divina Del día De hoy La primera hora La hicimos De la primera lectura De carta De Pablo A los ¿A quién fue? A los Galatas Y esta segunda hora Lo hicimos Del Evangelio Ahora imagínense Que ustedes Pudieran hacer La lección divina Cada vez que van A ir a misa Antes de ir a misa Ustedes pueden acercarse Ya de una manera Más proactiva Más abiertos Más Con la reflexión Y se enriquecen Con la reflexión Del sacerdote La humilía Del sacerdote Si el sacerdote No pedica Pero ustedes Ya de alguna manera Se han alimentado Y viven mejor Más plenamente La Santa Misa Hasta aquí Le dejamos Pero Nos despedimos De la radio Pero tenemos Nosotros Todavía la programación A través de nuestra Página de internet www.montemaría.rg También vamos a ver O tener la Santa Misa En la página de YouTube Un servidor Padre Jorge Zárraga MJM Y en las redes sociales De Montemaría Radio y Televisión Y en la mía Padre Jorge Zárraga MJM Misionero de Jesús y de María En Facebook Ahí pueden seguirnos Y en YouTube Para que Pues todas sus intenciones Yo Miren Normalmente Yo no alcanzo a leer Las intenciones Pero no quiere decir Que no las ponga En la Santa Misa Todo lo que ustedes Ahorita se han compartido Han hablado Y han pedido Yo lo pongo En esa intención Dios sabe Dios las conoce Y se ponen En la Santa Misa Para que Pues se haga Se haga su voluntad Muchísimas gracias Y les doy La bendición Que el Señor Les bendiga Y les proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen estos cuerpos Enfermos Y que tu cuerpo Puro y sano Transforme estos cuerpos Débiles Y que una vida sana Y vigorosa Palpite dentro De ellos Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Muchísimas gracias Continúen con nuestra Programación Recordando que Dios es amor Y te ama Creer Celebrar Y vivir tu fe Es el reto de hoy Misterio de fe